¡Quiero darle un caballo! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¿Qué viene? ¿Qué hora es? ¡No prefiero darse una! ¿Qué hora es? ¡Corre! ¡Corre por tu zanahoria! ¡Sí, va a correr! ¡Muchas miradas! ¡Qué cara tiene! ¡Hala! ¡Otra! ¡Ahí hay otro! ¿Qué viene? ¡No, papá, papá! ¡No, papá, papá! ¡Que te muerde! ¡Que te muerde padre! ¡Que te muerde padre! ¡Que te muerde padre! ¡Livi! ¡Livi! ¿Cómo va a morder? ¡Los caballos no morden! ¡Ven, ven! ¡Se muerde! ¡Mira! ¡Hala! ¡Los caballos no morden! ¡Hostias! ¡Y sin orden! ¡Ay! ¡Hostias! ¡Pirás a la olla! ¡No, Luche! ¡Pero! ¡Tírasela! ¡Tamámosis! 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 ¡Uy! ¡Se acerca una olla más rara! ¡Mira el caballo! ¡Hola! ¡No, Jorge, papá! Sube la ventana, por Dios Mamá, mamá, sube Que se está comiendo la ventana Sube, papá Venga, vamos No me llamo